¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! En el vídeo de hoy vamos a calcular la distancia entre dos rectas paralelas en diédrico. Nos dan la recta R y la recta S con sus dos proyecciones y nos preguntan cuál es la distancia en verdadera magnitud que separa una recta de la otra. Vamos a empezar este vídeo con buen pie, podéis dar un like y seguimos. La explicación sería que si en el espacio tenemos dos rectas, uno de los modos en los que podemos saber la distancia es dibujar un plano que sea perpendicular a las dos porque como la distancia entre ellas es constante, el corte con ese plano perpendicular nos daría la distancia real entre esas dos. Y da igual dónde pongamos el plano porque si en vez de ese hacemos un plano paralelo a ese a otro nivel, pues nos daría también dos puntos y la distancia seguiría siendo la misma. El plano perpendicular se ve en proyecciones y debe ser perpendicular a las dos proyecciones, alfa 1 perpendicular a S1 y alfa 2 perpendicular a S2. Podría ser, por ejemplo, este, alfa 1, y este que sí que podría ser el que nos diera la gana ya condiciona la otra proyección del mismo plano porque ahora debe ser perpendicular a S2 pero debe llegar a la línea de tierra en el mismo punto. Este sería alfa 2. ¿Qué necesitamos ahora? Los puntos I y J que son las intersecciones de la recta R con alfa y de la recta S con alfa. Para eso vamos a poner cada una de las rectas en un plano cualquiera que las contenga pero el plano de proyección, el plano de canto es bastante bueno y bastante fácil de hacer y además nos ahorra el calcular las Vs y las Hs, nos ahorra el terminar la recta. ¿Por dónde va R2? Iría beta 2 y cuando llega a la línea de tierra beta 1. Prolongamos alfa 1 para que se corte y donde beta 2 y alfa 2 se cortan nos aparece V2 de la recta de intersección donde se cortan beta 1 y alfa 1 nos aparece H1 aquí estaría H2 y V1 V1 estaría aquí. Completamos la recta y si a esta recta le llamáramos T tendríamos T1 y T2 T2 y R2 es todo el rato la misma así es que la intersección la miraremos donde corte T1 con R1 hemos de alargar prolongar un poco R1 y vemos que el corte estaría aquí pues este sería el punto I1 la mitad de I y la otra mitad estaría sobre R2 y T2 subimos perpendicular a la línea de tierra y aquí hemos obtenido el punto I2 vamos a repetir todo el proceso pero en vez de con la recta R con la recta S primero igual que antes colocar el plano que contiene S este sería gamma 2 por ejemplo y perpendicular a la línea de tierra gamma 1 donde se cortan gamma 1 y alfa 1 nos aparecerá H1 y donde se cortan gamma 2 y alfa 2 nos aparecerá V2 si este es H1 la otra mitad del punto H2 en la línea de tierra si aquel de allá era V2 la otra mitad del punto en la línea de tierra este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón tendríamos aquí V1 y si conectamos V1 con H1 pues tendríamos esta recta que no es F2 y F1 donde F2 y S2 se cortan nada porque están todo el rato superponiéndose pero donde corta F1 con S1 aquí sí que tendríamos el punto J1 y si esa es la J busco la otra mitad del punto haciendo una perpendicular por la línea de tierra aquí tendríamos J2 la distancia entre I y J es la distancia real la distancia en verdadera magnitud de la distancia entre las dos rectas es lo que separa las dos rectas ¿cómo vamos a hallar esa distancia? bueno conectamos el segmento IJ conectando I1 y J1 y conectando también I2 y J2 tenemos ahora dos puntos dos puntos flotando en el aire aquí y aquí y vamos a abatirlos para ver esa distancia en verdadera magnitud da igual si abatimos respecto de la proyección 2 que desde la proyección 1 yo suelo abatir desde la 1 pero no por ningún motivo en concreto perpendicular al segmento que los une por I1 y por J1 y copiaré en cada caso la altura de ese punto cogemos desde la línea de tierra hasta I2 y nos vamos a I1 y copiamos esa distancia ese sería el punto y abatido y cogemos la distancia desde la línea de tierra hasta J2 nos vamos a J1 y ahí copiamos esa distancia y nos daría el punto J abatido la distancia real es la que separa IJ abatido esta es la distancia real que además mide 26 centímetros 26 milímetros espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis suscribiros al canal dadle a la campanita compartid con vuestros amigos ved vídeos de diédrico que esto cuando lo sabes el mundo parece otra cosa distinta ahora que ya tengo dominado esto si es que es como un tetris encaja a toda la realidad y y no podréis volver atrás